Este jueves en el Sube y Baja recibimos a una invitada de lujo, Claudia Lapacó, una de las actrices más prestigiosas de nuestra escena en una entrevista exclusiva con Hernán. Además, toda la información de lo que tenés que ver en la cartelera porteña y mucho más. El Sube y Baja, temporada 16, este jueves a las 17, en Radio y Punto. Escuchanos también en www.elsubeybaja.com o bajate la aplicación a tu celular de radioy.com.